En realidad sanitaria, ¿qué es? ¿Qué es? Escuchábamos a María Betania Viana Telles Veloso, que nombre largo, que nació el 18 de junio de 1946 en Santo Amaro, en el estado de Bahía. Ya en el norte, es una cantautora brasileña. María Betania, en el 64, empezó su carrera en el concierto Piñao, celebrado en Río de Janeiro. Y un año después, en el 65, alcanzó su máxima popularidad a nivel nacional, tras su sencillo Cárcara. Nació en el seno de una familia de artistas, ella es hermana de los también cantautores Caetano Veloso y Mabel Veloso, además de ser tía de los cantantes Velo Veloso y J. Veloso. A lo largo de su carrera ha publicado 50 álbumes de estudio y se encuentra entre los 10 mejores cantantes de Brasil tras vender más de 26 millones de copias. Bueno, esta introducción de Brasil que hice recién y esta música que nos acompaña nos da pie para conversar con nuestra primera invitada, la licenciada Yamila Comez. Hola, ¿me escuchas, Yamila? Sí, sí, te escucho, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Quiero comentarle a los oyentes que estamos hablando con Yamila, que es psicóloga, magíster en salud pública y doctora en psicología y estás viviendo en Brasilia, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, sí, muchas gracias por el contacto y sí, estoy viviendo en Brasilia hace 5 años. Bien, queríamos conversar contigo porque dedicamos un rato al tema del sistema único de salud que tiene Brasil, que ha venido desarrollando en los últimos, sobre todo, 20 años, 30 años, ¿no es cierto? Y, bueno, has escrito un artículo que recién citábamos en la revista Soberanía Sanitaria en donde dabas un poco cuenta de la historia, del contexto brasileño. ¿Qué nos podrías decir como para ampliar un poco el concepto? Sí, bueno, que el sistema único de salud de Brasil, a diferencia del argentino, es una revolución sanitaria de los últimos 30 años, ¿no? Nosotros tenemos naturalizados muchas cuestiones sobre la gratuidad de la atención, la universalidad, pero que Brasil conoció eso recién a fines de los años 80, prácticamente en los años 90. Y eso es una diferencia para un país que era el más desigual del mundo, o sea, Brasil tenía indicadores de mortalidad parecidos al de la India en algunos lugares y otros parecidos a los del primer mundo. Entonces, realmente, crear un sistema de salud para 200 millones de habitantes fue una empresa de un trabajo, de un desarrollo económico muy grande. Y esto fue, como todo tiene su historia, y la historia es el Partido Sanitario Brasileño, que es el Partido Comunista, que empezó a hacer una militancia en salud, en la dictadura, post-dictadura, y que lo transformaron en un derecho constitucional en el año 88, y que a partir de ahí empezaron a plantar los cimientos de lo que es el sistema único de salud. Sistema que uno, viviendo acá y trabajando cotidianamente, haciendo investigación, uno ve que a nivel de atención primaria, o sea, de la resolutividad, la mayoría de los problemas de salud funciona excelentemente, podría decir que funciona mucho más aceitado y con una homogeneidad mayor que la de nuestro país. Sin embargo, cuando querés entrar a la mediana y alta complejidad, tenés serios problemas, que son problemas más que nada de disponibilidad de infraestructura. Brasil es un país inmenso, imagínense la selva, millones de miles de kilómetros de dunas, por otro lado, el norte, el nordeste, el sur, el pantanal. Entonces, es un sistema que cuando demanda mayor complejidad, tiene serísimos problemas, no solamente de infraestructura, sino que también de traslados. Claro. Entonces, uno podría decir que fue una revolución sanitaria en el primer nivel, lo que es atención primaria, lo que es resolver los problemas cotidianos de estar en el territorio, después, sin dudas. Ahora, después, está teniendo muchas dificultades. Y una de las dificultades que mencionás en el texto tiene que ver con la cantidad de profesionales, ¿no? Porque la población de Brasil está en 200 millones de habitantes. 200 millones, sí. Sí. El tema de los profesionales aquí es muy complicado. Nosotros en Argentina, los médicos son clase media, uno podría decir. Sí, hay alguno que otro que decide hacer de la medicina un negocio, pero en general son trabajadores en relación de dependencia o autónomos de clase media. En Brasil, para llegar a ser médico, hay que venir de una familia rica, o tener muchos recursos, porque se necesita una excelente escuela primaria para ir a una escuela secundaria que apunte solamente a un examen que entran 40 personas por año, por ejemplo, en el estado de San Pablo, con 19 millones de habitantes, para entrar a una universidad pública que te va a formar esas 40 personas por año, para después llegar a ser médico. Y cuando llegan a ser médico, quieren ganar dinero, porque toda la familia invirtió desde la cuna para que el hijo sea el médico. Entonces, es una profesión sumamente elitista, que está muy ligada a la especialidad y a ser millonario. O sea, acá el médico tiene que ser rico o millonario. Esa es una diferencia muy grande. ¿Y esto en qué impacta? En que nadie se va a ir al municipio de Novairán, que está a 300 kilómetros de Manaus, Amazonas, en medio de una isla, a vivir en condiciones de pobreza, porque tampoco hay una infraestructura para trabajar en atención básica. Entonces, el problema no es solo el número, la cantidad de profesionales, sino también la distribución de los profesionales, que hace que San Pablo tenga todo lo que necesita, Río también, pero te vas al nordeste y al norte y tenés una carencia de médicos sumamente importante. Claro, que el gobierno de Dilma intentó tratar de distribuir y de que se arraigue en el interior. Los intendentes municipales le hicieron un piquete grande a Dilma antes de la Copa del Mundo, del Mundial, que se llamaba Cadeo Médico. Cadeo Médico significa dónde está el médico, porque Dilma había prometido que llegarían médicos. Entonces, la verdad que fueron ellos los que movilizaron, y a esto el gobierno lo escuchó, y armó un megaprograma, mega, mega, de 15.000 médicos cubanos, pero son 18.000 médicos en total, y ahora están sumando también brasileños, que es un programa que priorizaba el envío de médicos a zonas que eran o de extrema pobreza, o que tenían menos de 0,5 médicos por cada 1.000 habitantes, o zonas con carencia de médicos. Así se creó el programa Más Médicos. Y ese programa... Y este... Sí, perdón que te interrumpo. ¿Ese programa sigue? Porque en Brasil hubo, bueno, como todos sabemos, un golpe institucional, de Michel Temer a Dilma, y seguramente las consecuencias económicas han impactado en el sistema sanitario. ¿Cómo lo han podido evaluar? Mira, el programa sigue porque justo antes de irse a Dilma salió una ley que lo dejó por tres años más, y es un programa que se instaló. Yo siempre digo que para mí el éxito de un programa es que si algún día da marcha atrás salgan todos a pedir la cabeza del gobierno, ¿no? No sé si van a llegar a eso, pero sí está muy instalado, y ahora inclusive se está negociando la tercera, o sea, la tercera parte, es cada tres años el programa se tiene que renegociar todo. Y están renegociando ahora en Cuba justamente en estos momentos la venida de la tercera parte del programa. El tema que a mí más me preocupa no es el seguimiento, porque por lo visto le están dando por ahora continuidad. El tema es que están incorporando y priorizando médicos brasileños sabiendo que el modelo de atención, acá no se trata de nacionalidades, se trata de modelos de atención, sabiendo que el modelo de atención y de formación en Brasil es el dinero y la especialidad. Entonces, ¿qué pasa cuando iban médicos brasileños a atención basada? Pagan 10.000 dólares por mes un médico en una salita, los municipios, porque como no consiguen, se paga eso. Y los médicos, como tenían el poder de que no iba nadie, negociaban que iba una vez por semana o dos veces por semana, atendían 15 personas cada vez que iban y se retiraban. Entonces, los médicos cubanos vinieron e hicieron otra revolución que fue trabajar 40 horas por un sueldo que es el sueldo que estimó Brasil con el gobierno de Cuba, que era mucho menos de esos 10.000 dólares. Se ganaron a la gente, tuvieron un trato humano. ¿Qué va a pasar cuando estos médicos empiecen a ser reemplazados por médicos brasileños que no tienen esta lógica? Claro. Y está en discusión el tema de formar médicos in situ en Brasil, un país tan inmenso, con otro tipo de facultades, como está sucediendo un poco en Argentina, que es un proceso lento, pero que viene de esta mirada más social, más vinculada a la atención primaria, a la comunidad. ¿Está en discusión eso? El programa, bueno, el programa Más Médicos tenía dos componentes, una parte de traer médicos cubanos o extranjeros para atención básica y un componente de formación, donde se creaban facultades de medicina y sobre todo, digamos, se abrían vacantes en las ya existentes y se creaban nuevas en zonas donde no había. Ese es el componente que retrocedió con este gobierno. Claro. Entonces, a partir del 2013 hasta hace un año estaba, es más, hay un teórico de la salud colectiva, que es Nahumar de Almeida Filio, que él es de la Facultad de Medicina de Bahía, que es un referente para todos los que estudiamos la visión más crítica de la salud pública, y él estaba con un megaproyecto en Bahía de crear una universidad totalmente diferente, digamos, con un modelo de atención humano basado en la atención básica, el modelo más parecido al cubano. Claro. Y esto sí está bastante difícil, está bastante difícil, están retrocediendo. Bien. Y bueno, por último, aprovechando la generosidad de estar en comunicación con una argentina que vive hace unos años en Brasil y ha estudiado salud pública, ¿cuáles son los problemas más prevalentes o las enfermedades que Brasil está poniendo en el objetivo, digamos, de esta atención primaria? Bueno, en la atención primaria lo que se ve es que es el mismo mosaico epidemiológico que vemos en Argentina también, ¿no? Brasil, antes del SUS, la gente moría fundamentalmente por enfermedades infectocontagiosas, y después de 30 años del SUS, lo prevalente son las crónicas, diabetes, hipertensión, y las infecciosas, por ejemplo, tenemos algunas estacionales, ahora están con el tema de fiebre amarilla, que todavía no es urbana, es una fiebre amarilla selvática, pero digamos, hay estacionales, la fiebre amarilla por un momento, el dengue, pero digamos, Brasil pudo superar los infectocontagiosas y llegar a un perfil más de enfermedades crónicas, y eso significa un avance muy grande en todo el sistema de salud, en la vacunación, en la atención, en la prevención. Claro, y también se presenta el problema del segundo nivel y el tercero al crecer el primer nivel, ¿no? Porque esas derivaciones de lo que no se puede resolver en los centros de atención primaria, bueno, repercuten en la complejidad. Exactamente, acá a veces los turnos son para un año, dos años, hay listas de espera en los hospitales para cirugías, y es un problema muy serio, porque además un sistema universal de salud se mantiene más o menos con un 8 o un 9% del PIB de un país, en el caso de España, de Gran Bretaña. Brasil mantiene el SUS con un 3% de su Producto Bruto Interno. Entonces también hay un tema de financiamiento. Y hay toda otra línea de, digamos, de política que quiere empezar a privatizar algunas áreas del SUS, entonces están pensando que la mediana y alta complejidad serían muy redituables ser privadas. Entonces también hay una puja acá de intereses bien complicada que afecta fundamentalmente el segundo y tercer nivel, o sea, atención primaria nadie lo discute, pero está bien complicado acceder a mediana y alta complejidad. Bueno, ha sido un gusto, licenciada Yamila Comez, magíster en salud pública, psicóloga, docente de la Universidad de Brasilia, haber conversado en realidad sanitaria. Bueno, no, un gusto el mío, la verdad que es un placer encontrarme con mis compatriotas y poder conversar sobre salud pública. Te mandamos un abrazo grande, Yamila, y seguramente en otra oportunidad te vamos a volver a llamar. Cuando quieran y muchísimas gracias por el contacto de nuevo, eh. Un abrazo grande. Gracias a todos. Gracias, adiós.